A ver, Valeria, ¿cómo viste las elecciones en Francia? Buenos días, Eduardo. Es un placer, como les mencionaba, estar nuevamente en el programa. En esta ocasión, de nuevo hablando sobre la contingencia en el continente europeo. Y bueno, sobre las convulsas elecciones en Francia, me gustaría empezar a dar un contexto. Esto se efectuó en el pasado 30 de julio y 7 de julio, y buscaban elegir, como sabemos, a los miembros de la Asamblea Nacional, por un periodo de 5 años, y del Senado, por 6 años. ¿Cuál es la importancia? Es que la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja, es relevante para tener la capacidad de proponer y aprobar leyes, controlar al gobierno y también destituir al primer ministro. Y por otro lado, el Senado es el representante de las regiones de Sáenz. Ahora, el líder del partido que ganara estas elecciones podía convertirse en el primer ministro, siendo nombrado por el presidente y aprobado por la Asamblea Nacional. Quien resultara victorioso en las dos vueltas debía cohabitar con Macron, lo cual hasta el momento había sido bastante sencillo, dado que la mayoría parlamentaria apoyaba al presidente. Sobre los bloques políticos, está el del presidente, que resultó tener la victoria en las elecciones de 2022, y si esto se repetía, Gabriel Atal seguiría siendo el primer ministro. Como sabemos, ha tenido polémicas políticas públicas, entre ellos la reforma de las pensiones, la austeridad del gasto público, la reforma del seguro de desempleo y los controles migratorios, que son sumamente estrictos. Y ahora es donde se encuentran los dos ponos. Por un lado está la ultraderecha, con el partido de la agrupación nacional de Marine Le Pen, con el candidato Jordan Bardello. Ellos querían hacer una transformación bastante grande del sistema político francés, económicamente, dado que querían adaptar un modelo más nacionalista, aumentar también los salarios mediante incentivos a empresarios, y sobre la reforma de las pensiones, pensaban no revertir la edad, de 62 años, y sobre la guerra en Ucrania, iban a cesar el impío de trocas. Por el otro lado está el Frente Popular, compuesto por varios partidos de izquierda, entre esos Francisco Misa, el Partido Socialista, Europa Ecológica, Los Verdes, el Partido Comunista. Y esta unión al principio se veía bastante frágil, dado que, de hecho hasta el momento, no han consolidado una elección de un candidato de primer ministro. Presentaban un plan económico bastante beneficioso para la población, con el aumento del salario mínimo a 1.600 euros en su primer año de legislatura, y una inversión estatal bastante grande en infraestructura y servicios públicos. Según Opinion Way, los temas más interesantes para el electorado eran el poder adquisitivo, la subida de precios, la inmigración, la seguridad y la protección social. Ahora hablemos sobre las vueltas. La primera vuelta que fue el éxito electoral de la ultraderecha. El Partido de Agrupación Nacional logró una histórica victoria, con un 33% de los votos sus candidatos. En segundo lugar quedó el bloque de la izquierda, y en tercer lugar el bloque de Macron, obteniendo alrededor de 21% de los votos. Sobre esto, Le Pen tuvo unos dichos bastante polémicos, y decía que el pueblo francés quería pasar página después de siete años de un gobierno desdeñoso y corrosivo, instando a sus seguidores a votar por su partido en la segunda vuelta. Por su parte Macron instaba a votar por candidatos republicanos y democráticos, y celebraba también la masiva participación del pueblo francés en las elecciones, que no había sido tan alta, en 40 años. Ahora, sobre la segunda vuelta, que fue un giro inesperado, y mostró el ascenso del nuevo Frente Popular. Contra todo pronóstico, el nuevo Frente Popular de izquierda logró imponerse sobre la ultraderecha, y esto fue impulsado por líderes de centro e izquierda, que formaron una coalición de partidos. Ahora, ellos usaron una estrategia bastante inteligente porque unificaron el voto en todas las circunscripciones de Francia. Y dentro de sus propuestas, además de las que ya les mencioné, quieren ser más ayudadores a los inmigrantes indocumentados, creando una agencia, facilitándoles la obtención de visa, además de ponerle límites a los precios de los productos básicos, y aumentando, como les decía, el salario mínimo. Aunque tuvieron un éxito inesperado a la segunda vuelta, no lograron la mayoría absoluta de 289 escaños en el Parlamento, dificultando la elección de un primer ministro. El que se muestra como un líder de este bloque es Jean-Luc Mélenchon, que es de la izquierda radical, y se perfila como un candidato, aunque recibe ciertas críticas porque tiene una opinión bastante polarizante, y coincide con ideas de populistas de la ultraderecha, como la salida de Francia y de la Unión Europea. Bueno, después de este repaso, sabemos que estas elecciones, marcadas por polémicas, se encuentran en un proceso político mayor, que son las elecciones del Parlamento Europeo. Y estas ya evidenciaban un resurgimiento de la extrema derecha con el éxito del partido de von der Leyen, dejando también en tercer lugar al bloque político de Macron. Bueno, este contexto había sido el que llevó al presidente francés a disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones, reflejando el ascenso de la derecha en el continente europeo, pero también a nivel mundial, la fuerte polarización política, y que es alimentada, como saben, por el discurso populista de esta facción política, y la desconexión de muchos ciudadanos con sus representantes. ¿Ya concluiste? Oye, yo me quedo pensando y quisiera preguntarte, ¿por qué gana la derecha en la primera vuelta y da el giro solamente por la alianza a la que hiciste referencia? ¿O la gente que no votó quizá dijo, ay no, nos van a ganar, y entonces ya acudió a las urnas? ¿Qué fue lo que es fundamental? ¿O el producto de la alianza y cómo la plantearon? Claro, en gran parte por la estrategia que tuvieron de formar la coalición y eliminar bastantes candidatos y así quedaba como solo los dos extremos, y también el miedo que generan las personas los extremismos, y al ver un ascenso de un partido tan extremista como es el de Baril Le Pen, lograron hacer una reflexión y decir, no es tampoco esto lo que queremos, entonces votar por una facción política que no es tan extrema y estaba más de lado con el centro, centro izquierda. Qué interesante, y bueno, vas a permanecer con nosotros, te agradezco mucho Valeria, qué interesante cómo planteas las cosas.